El uso de la palabra al diputado Javier Corral, jurado del Partido de Acción Nacional. Antes que nada quiero agradecer públicamente a mis compañeros de partido miembros de esta comisión, darme la oportunidad, previo acuerdo, de esta intervención y respetar la libertad con la que plantearé mi punto de vista en la mejor tradición parlamentaria del PAN. Por supuesto, hablo a título personal. No formularé preguntas. Haré una serie de afirmaciones de conceptos de los que espero una respuesta del secretario Molinero Casitas en los siguientes cinco minutos, durante las próximas horas o a lo largo de los siguientes días. En primer lugar, una coincidencia y una profunda diferencia con Juan Molinero Casitas. Yo también estoy en desacuerdo con cualquiera que explote inmoralmente el dolor humano a partir de una tragedia como la de la guardería ABC. Pero hoy también debo expresar que estoy en desacuerdo con quienes de manera ilegal e incohecionan la explotación del espectro radioeléctrico en un intercambio inmoral de bienes del dominio de la nación por estrictos favores mediáticos y políticos. Y eso, secretario Molinar, también es una tragedia de la que usted sí es responsable. Su actuación personal y directa en todo el proceso de la licitación 21 que se planeó, diseñó y se llevó a cabo para beneficiar a Televisa es lamentable. Proceso absurdo que desnuda la fragilidad y vulnerabilidad del gobierno frente al poder fáctico de la televisión y la falta de visión de Estado de quienes conducen la política de telecomunicaciones reduciéndola a una política electoral. Por la polémica de aquella tragedia y por su responsabilidad en esta, es quizá usted el miembro del gabinete del presidente Calderón que más arriesga ya innecesariamente la imagen de la administración y que más cuesta el prestigio político de Acción Nacional. La licitación 21 es fruto de varias omisiones conscientes de su parte. Cuando la COFECO impuso por presiones de Televisa el límite de 80 MHz de espectro acumulado para diseñar las bases de licitación, usted lo dejó pasar. Cuando ya estaba en marcha la licitación, COFECO autorizó la fusión entre Nextel y Televisa para que no hubiera competencia entre ellos y usted la dejó pasar. Cuando se quedaron solos y juntos en el segmento de 30 MHz, era lógico que ofrecieran solo el precio base de referencia, 180 millones de pesos. Nadie puja contra sí mismo. El diseño y las acciones posteriores fueron pensadas y ejecutadas para que así ocurriera. Por eso la diferencia entre lo que pagará Televisa por el enganche y lo que pagará Telcel y Telefónica por el mismo número de MHz es de 28 veces. 180 millones de pesos contra 5.063. Se ha tratado de distorsionar ese dato incuestionable, revolviendo cifras, confundiendo conceptos. En una entrevista de radio dijo usted, mienten los que dicen que solo van a pagarse 180 millones de pesos. Van a ser más de 18 mil millones de pesos. Que yo sepa nadie ha dicho eso. Es claro que tienen que pagar los derechos por los siguientes 18 años. No más eso faltaba. Que además de los dos años que usted ayudó a conseguirles de condonación fiscal, se les condonaran los demás. Lo que sí hemos dicho es que el enganche es una ganga. Casi un regalo. No nos oponemos a la competencia, sino a que paguen el acceso al espectro. Usted trata de justificarlo, mencionando varios porcentajes de diferencia en licitaciones de espectro en México y Estados Unidos. Pero en otras experiencias no existe la enorme diferencia que hubo en la licitación 21. La diferencia entre los 180 millones de pesos que pagará Televisa es de 2.815%. Sabiendo que la COFETEL, sabiendo la COFETEL que no habría puja, estaba obligada por la Constitución a declarar desierta la licitación. Modificar las bases de licitación que las mismas bases del concurso lo permitían. También la dejó pasar. De los cinco comisionados que integran la COFETEL, solo dos comisionados aprobaron esa licitación, Moni de Swan y Gonzalo Martínez Pous. En términos reales, la aprobaron usted y Martínez Pous. Porque usted es Moni de Swan, y Moni de Swan es usted. Los otros tres comisionados, entre ellos, dos de los de mayor reconocimiento y expertiz, de diversas maneras expresaron su voluntad en contra de la licitación. Tres en contra, dos a favor. Una auténtica pena. Y qué pena, secretario Molinar, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haya desatendido el exhorto que en forma unánime expidió la Comisión Permanente para que se declarara desierta la licitación, avalada por nueve legisladores de Acción Nacional. Era una gran oportunidad. Pero el compromiso con Televisa, estaba desde el año pasado, en que varios legisladores del PRI y usted, cabildearon personalmente en ambas cámaras del Congreso, la condonación fiscal para exentar el pago de derechos por dos años a las empresas que resultaran ganadoras del supuesto concurso que se iba a dar. Que nadie se engañe. Todos los que están aquí, conocieron por mi conducto, quiénes serían los ganadores de la licitación 21. Los remito a nuestro debate de la madrugada del primero de noviembre del año pasado. Diputado, le pido concluir por el tiempo. Seis meses antes de publicarse las bases de licitación y diez meses antes del fallo. Al tratar de defender esa decisión, y con esto termino, han ido muy lejos, secretario Molinar. Se ha caído en todo tipo de absurdos, despropósitos, falacias y justificaciones ridículas, como la de que no es que Televisa pagará menos, sino que Telcel y Telefónica pagaron mucho más. Gracias, diputado. Tiene la palabra el secretario Juan Francisco Molinar hasta por cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su intervención, diputado Corral. Y por supuesto que encontrará en mí con quién debatir y con quién discutir, siempre en tono respetuoso y firme con que usted lo hace. Lo mismo haré yo hoy, la semana entrante y en los siguientes meses, como así lo ha planteado. De hecho, he solicitado a los colegas de su fracción parlamentaria que se prevea un espacio específico para poderlo debatir con usted en el seno de ese espacio. Y desde luego podríamos hacerlo en sesiones de trabajo de la Comisión de Comunicaciones, bajo esquemas incluso más flexibles que nos permitan un debate, una discusión mucho más profunda que el esquema que las comparecencias asumen suelen tener. De manera que cuente usted con mi participación en ese debate, con mucho gusto. Por lo que toca al... Quiero hacer también un comentario. Tiene usted una extraña teología. Su buena retórica, sin duda, hay alguna ayuda, pero eso de que usted es Moni de Swan y Moni de Swan es usted, lo voy a recordar como uno de los ejercicios de teología cívica más interesantes que me ha tocado oír a lo largo de toda mi vida. Pero en fin, la retórica es buena. Y los números no. Tratar de separar el pago del guante, del pago de los derechos, y no incorporarlo, haciendo los ajustes que se tengan que hacer para ponerlo en valor presentes, imposibilitaría cualquier clase de comparación de la licitación mexicana con licitaciones de otros lugares del mundo y con las propias licitaciones mexicanas. ¿Por qué? Porque la licitación mexicana establece esa diferencia entre guante y derechos diferidos a lo largo de un periodo. Esa reforma que este Congreso aprobó hace algunos años. La mayor parte de los países del mundo licitan con un pago de entrada y se paga todo el contado y se llevan su licencia. Se tienen que asumir los costos financieros acudiendo a las instituciones financieras que lo respalden. En México no se hace así. Y no se hace así por disposición de ley. Por lo tanto, sí se deben incorporar el pago del guante al pago de los derechos, traerlo todo a valor presente, y entonces sí podemos hacer las comparaciones. Y las comparaciones que yo presenté son consistentes no solamente con las licitaciones que recientemente se han hecho en Canadá y los Estados Unidos como aquí los cité, sino incluso consistentes con la licitación de la banda de 1.9 que se hizo en este país hace algunos años y que tuvo diferenciales de precios en sus diferentes tramos casi idénticos a los que se están observando en esta licitación. No escuché yo entonces la voz de usted oponiéndose a ese resultado. Y debo decir que entonces, como ahora, la licitación se realizaron en los términos perfectamente establecidos por las autoridades competentes, el interés económico del Estado se respalda conforme a nuestro marco jurídico y el proceso de base de licitación a través de la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que determina el valor mínimo de referencia que se debe dar a esa banda. Y lo hizo utilizando como referencia los precios promedio de la licitación de 1.9 realizada en México recientemente, o sea, los precios de mercado más recientes conocidos de una banda similar y aplicó esos precios actualizados con los factores de inflación que se requerían y de esa forma se garantizó el interés económico del Estado. De modo que incluso el precio mínimo de referencia de esta subasta era equivalente al precio que en la subasta de mercado anteriormente conocida obtuvo el Estado por esas acciones. Y no es una falacia decir que en realidad se pagaron 5 mil millones de pesos más por el sector competido que por el sector que no lo estaba. Y se puede entender esto aunque el ejercicio tiene sus complicaciones. Si no se hubieran puesto esos CAPs y se hubiera subastado toda esa cantidad de espectro no hubiera habido competencia por el mismo. Hubiera habido abundancia de espectro y todos probablemente los tramos de ese espectro subastado hubieran salido al precio mínimo de referencia. Al haber generado poniendo estos CAPs una escasez relativa artificial si lo quiere impuesta por estos CAPs en la participación de los principales operadores vigentes de telecomunicaciones en México se generó una puja muy intensa por ese espectro al que podían participar ellos sabiendo que no podían participar del resto del espectro. y eso es lo que elevó el tramo del sector competido de los 30 MHz de la 1.7. Es cierto hubiera sido deseable que más participantes se hubieran incorporado a la licitación del tramo nacional que la COFECO en ejercicio de sus atribuciones señaló sin embargo se fueron retirando por diversas razones que después en estos debates en los que hemos acordado usted y yo participar en diferentes escenarios podré ir explicándole porque se me ha acabado el tiempo de mi intervención Gracias secretario Tiene la palabra el diputado Javier Corral jurado hasta por 5 minutos Si el razonamiento del secretario Molinar fuera cierto en relación con la diferencia del pago que hacen por un lado Televisa y por otro lado Telcel y Telefónica entonces estaríamos en el supuesto de que Telcel y Telefónica no pagarán derechos por los siguientes 18 años eso no es así pagarán derechos Telefónica y Telcel como pagará derechos Televisa por 18 años porque dos de esos dos años como usted bien lo sabe porque usted fue el más activo de los condonadores fiscales cabildero directamente el año pasado ante los grupos parlamentarios no solo del PAN sino de diversos partidos políticos para esa condonación Televisa paga con relación a lo que debía de pagar 5 mil millones de pesos menos y ese es el gran dato esencial y fundamental de esta cuestión ahora bien en relación con el debate dice que no ha escuchado porque usted escucha poco usted más bien impone categóricamente muchas veces sus decisiones y ni siquiera su propio partido escucha la comisión permanente exhortó a declarar desierta la licitación por supuesto con base en la opinión incluso de algunos de los mismos comisionados no de interpretaciones de legisladores del PAN uno de ellos ha razonado en un documento voluminoso las irregularidades del proceso de licitación 21 no estamos tomando las opiniones de ningún legislador en lo particular estamos tomando las opiniones de dos de los más prestigiados miembros de la comisión federal de telecomunicaciones por supuesto estoy señalando a uno de ellos en lo particular al doctor Rafael del Villar que debiera también participar al igual que usted en el debate de las comisiones de esta cámara de diputados para presentar igual que el comisionado Peralta sus puntos de vista igual que el comisionado Gil Elordi porque nada ha respondido sobre este hecho penoso dos comisionados que en realidad insisto uno de ellos es usted y no en una teología cívica sino en una absoluta seguimiento de trayectorias que terminan siendo subordinaciones y no en una